¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Una, dos, tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Mulele, mulele, maravillosa! ¡Una para Raúl! ¡Mulele, maravillosa! ¡Listo! ¡Igual, eh! ¡Con muchas ganas! ¡Listo, compadre! ¡Porra! ¡Sin y uno! ¡Mulele, maravillosa! ¡Mulele, maravillosa! ¡Mulele, mulele, maravillosa! Ahora vinculando aquí. ¡Sigue, tiburra! ¡Listo, compadre! ¡Sigue, tiburra! ¡Listo, compadre! ¡Listo, compadre! ¡Listo, compadre! ¡Mulele, mulele, maravillosa! ¡Una para Raúl! ¡Listo, compadre! ¡Listo, compadre! ¡Raúl, Raúl, Raúl! ¡Listo, compadre! ¡Gracias, ya! ¡Rompan filas! ¡Listo, compadre! ¡Kodre que rojo! ¡Mulele, maravillosa! Ahora sí vamos a ganar Ya saben papá, sobre las 10 de la noche aquí nos vemos 9, 9 y media 9 y media No, no lo prendió, se ve como Ay nene, no muchachos, se la vamos a cambiar eso Se la vamos a regresar En Candila En la paja de Rabo En el lugar que se había trabajado 5 minutos ¿Sí? Cuando le juegan compras una El aficionador de la copa Esa De la puma Allá era el Oído, ¿no? El aficionador de la copa 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 ¡Uuuh! ¡URRA! ¡URRA! ¡VIVIANDE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Renato! ¡Muchas gracias! ¡Ven muy bonitos cabrones! ¡Ven muy bonitos cabrones! ¡Ven muy bonitos cabrones! ¡Ven muy bonitos! ¡Orgullosamente que se volván a los porterías! ¡De la Ponce! ¡Ven muy bonitos cabrones! ¡Ven muy bonitos cabrones! ¡Ven muy bonitos! ¡Número 3! ¡Jajín Peltrán! Con el 4, David Toteo, número 12, David Toteo, con el 20, Gerardo Torrado, número 13, Antonio Guancho. ¡Babu! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Babu! ¡Babu! ¡Aquí está! ¡Solido! ¡Eh! ¡Aquí está! 38, D, Siglof ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!